a proceso a los seis empleados del bar Black Royce por la muerte del empresario Íñigo Arenas. Son señalados de homicidio simple. Familiares de los implicados exigen que no se fabriquen delitos, esto luego de que se les acusa de darle alguna sustancia a la víctima. La jueza dio de plazo hasta el 12 de octubre para el cierre de la investigación. La defensa cuenta con tres días para apelar la vinculación a proceso. Efectivamente, el deceso de la víctima había sido por una broncoaspiración con motivo de la ingesta de alcohol, no como lo ha afirmado la Fiscalía desde el primer comunicado. Porque dentro de los dictámenes emitidos por peritos de la Fiscalía en materia de química forense, no hay la más mínima evidencia de que efectivamente la víctima haya consumido alguna sustancia tóxica.